Voy a hacer un pan delicioso con jamón casero, queso de cabra, espero que les guste la receta y comenten y compartan el video y bueno le mando saludos a mi amigo Jefferson Kosio y a su hermana que pronto nos veremos para que vengan y prueben la delicia casera de nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno este pan, un pan casero, muy rico, lo recomiendo, sabroso, sabroso este pan, claro que sí, con bastante cariño para ustedes. Y con esto les dejo para que comentan abajo, les den me gusta, les den like y compartan. Muy bien. Muy buen pan. Muy bien. Muy bien. Muy bien.